Bienvenidos de vuelta al programa, es viernes y ha sido un viernes un tanto, bueno, accidentado y azaroso, pero así son los viernes. Natalia Streignard está aquí, no se pueden quejar, podrían pedir algo mejor. No está en Telemundo, que es su casa. Telemundo le ha concedido, en fin, la autorización para que ella nos visite esta noche. ¿La estás pasando bien? Maravillosamente bien, me he divertido cantidad, vine aterrada. ¿Pero por qué? Por Alejandro, tu peluquero. Tiene una opinión mala de mí. No, 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 pero no solamente él, mucha gente me había dicho, ay, es que en ese programa te van a preguntar y te van a preguntar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me van a preguntar? Pero no hay nada indebido que yo pueda preguntarte. Pues yo creo que no, no, pero uno nunca sabe. ¿Qué es lo peor que te hubiera podido preguntar? ¿A qué pregunta mía temías más, por ejemplo? No lo sé. ¿Alguna pregunta estabas esperando? Que no te la voy a hacer yo. No, pues si te la digo, la voy a decir. Pero dila, dila. No, jamás. Algo sobre tu vida sentimental, seguro. Pero yo de eso no sé nada. Te juro, no sé nada, porque no leo esas revistas, no sé. Y cuando veo esos programas dicen, esta actriz sale con tal y nunca entiendo nada. No, 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 en verdad no venía pensando en nada, sino que sencillamente todo el mundo me lo dijo. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué? Claro, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y realmente la he pasado muy bien, me he divertido muchísimo. Pero lo hemos terminado todavía, y ahora vienen las preguntas difíciles. Uy, no. Ven, abrí la boca antes de tiempo. Todo esto era una coartada para las preguntas difíciles. Ya veo, ya, me lo debí imaginar. Christian Mayer, te tengo que preguntar por Christian. Pregúntame. ¿Peruano o divino? Divino. ¿Él te parece guapo? ¿Te gusta? ¿Despierta en ti alguna emoción? Pues obviamente me tiene que parecer guapo porque es un hombre muy guapo. Emociones también me despiertan mucho porque nosotros hicimos muy buena química, nos llevamos muy bien, excelente compañero de trabajo. Pero acá te puedo interrumpir. Claro. Cuando tú mencionas la palabra química, precisamente. Ajá. Cuando hay una escena de amor y se tocan, se besan y hay un contacto de los cuerpos, un roce de las pieles, bueno, ahí opera la química. Ajá. Ahí las hormonas se disparan. Claro. ¿Y tú puedes disfrutar eso? ¿Puede haber, en fin, un cierto placer ahí escondido o no? Lo que pasa es que en ese momento, que todo el mundo pensaría que obviamente hay un cierto placer, hay mucha gente que está por detrás, hay un libreto que uno se debe aprender, hay un personaje que uno está interpretando, entonces... Y entonces eso te cohibe. No es que te cohibe, sino que no puedes sentir por Natalia. Yo sí sentiría. Sí. Yo podría estar en el Estadio Nacional frente a 45.000 almas, y si te beso y te abrazo me olvido del mundo entero. Aunque estés trabajando. Es que para mí nunca sería un trabajo besarte. No, pero en ese momento, pues obviamente uno tiene que trabajar. Yo no. O sea que nunca te ha pasado que estás con un galán y él se eriza un poco y tú sientes ahí una cosa que no es precisamente el celular. Bueno, si le ha pasado no me lo han dicho porque entonces me muero de la vergüenza y ahí se acaba la escena. Pero ¿por qué? Sería un halago, sería un halago. ¿Por qué lo tomarías como un halago? No, pues viéndolo desde ese punto de vista sí puede ser un halago, obviamente, pero... Es que tu belleza despierta una reacción que ni él puede controlar. ¿Nunca te pasó? No. Pues que yo sepa. No, en realidad. No, creo que no. O sea que has estado con galanes poco dotados. Que ni te enteras, chica, ni te enteras. O demasiado responsables. O demasiado profesionales. Es correcto. Eso es cierto. Por eso yo creo que la química fluyó tan bien entre nosotros, porque fue muy normal, fue muy natural todas las escenas. Y se notaba en la novela. Por eso la novela tuvo ese éxito, ¿no? Increíble. Así es. Ahora, ¿hay tormentas en la novela? Porque yo nunca veo que hay un chaparrón, un diluvio, un aguacero. No, sí hubo cantidad. Sí que hay, ¿no? Sí. Además, casualmente... Se mojan a cada rato. Sí. Sí. Digo, se humedecen por la lluvia. Es correcto. No, no, no. Yo también me refería a eso. Es que este es un público suspicaz. Yo no puedo decir una palabra, por Dios. Se ríen. Se ríen. No, pero sí, llovía mucho. Llovía mucho en Bogotá. De hecho, a cada rato suspendíamos por lluvia. Por la lluvia, ¿no? Poco. No, poco no. Nunca. Nunca. ¿En serio? Sí. Por eso es tan área de la ciudad. Y volviendo al tema de los galanes y tal, que claro, me imagino que tú hoy harás estas preguntas, pero, ¿qué pasa si tú tienes que besar a un hombre en la novela que tiene un aliento hediondo, pestilente, que se ha comido una cebolla entera? ¿Te ha pasado o no? No. Gracias a Dios, no me ha pasado. No me mientas, Natalia. De verdad, te lo juro, no, no me ha pasado nunca. ¿Segura? Lo que mira es que yo he besado a Cristian y tiene un aliento fatal. Ay, no, Cristian no tiene un aliento fatal. No, Cristian tiene el todo. Además, él es súper delicado. Él antes de todas las escenas se metía un chiclecito en la boca, porcia, pero no, no, él ni fuma ni nada. Ni nada, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una humorada. No, no, alguna vez se tomó un whiskycito y estaba avergonzadísima porque tenía aliento a whisky, pero aliento a whisky no es mal aliento. Es aliento a whisky. Qué bueno que lo digas. Es hasta rico. Tengo una esperanza, entonces. O sea, que te gusta tomar whisky. En realidad no me gusta el whisky, pero no me desagrada el olor a whisky. ¿Te gusta el Baileys? ¿Has probado el Baileys? Me encanta el Baileys. ¿Te gusta? El Baileys. Es un baileys. Ajá. Y, claro, el problema es que no siempre los galanes son tan profesionales como Cristian, Yo tengo la dicha de que me han tocado bastante responsables y profesionales. Y cuando se dan un beso, digamos, ¿los labios permanecen sellados o a veces una lengua viperina se introduce? Nunca se me ha introducido ninguna lengua viperina trabajando, pero los labios no se mantienen cerrados, no abre la boca haciendo, pues... Pero nunca, pero entonces esto es tan profesional, yo no podría, yo no podría. ¿No? No. Bueno, hay que ser actor y actriz. Pues a lo mejor voy a Telemundo y me presento. Uy, te contratas rapidísimo. ¿Tú crees? Seguro. Y hacemos la tormenta a dos a caballo. Natalia, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme a la pasadilla. Te queremos y te admiramos mucho. Gracias. Y eres una gran estrella. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Lo mismo digo de ti. Gracias, gracias. Buen fin de semana, gracias. De lunes a viernes a las 7 p.m.